Dos amigas van en busca de aventuras extremas al subir una de las torres más altas, pero desafortunadamente quedan atrapadas en la cima sin poder comunicarse con nadie, pues no tienen señal y están en medio del desierto. Ahora tú, cuéntame en los comentarios si le tienes miedo a las alturas o si te gusta este tipo de aventuras. Todo comienza en lo alto de una montaña. Aquí tres personas adictas a la adrenalina están escalando hasta lo alto de la cima. Ellos son Becky, Hunter y Dan. Este último es la pareja de Becky. A medio camino, Dan se encuentra con un nido de pájaro que lo hace caer, pero es sujetado por una línea de vida que desafortunadamente solo le aguanta unos cuantos segundos, por lo que Dan termina falleciendo. Un año después de su pérdida, Becky se encuentra deprimida y sumergida en el alcohol. También se distanció de su padre James porque este creía que Dan no era el hombre perfecto que Becky pensaba que era. Desesperado por ayudar a su hija, decide contactar a Hunter para que de alguna forma le dé una mano. La chica, quien también se había distanciado de su mejor amiga, regresa con Becky a quien le propone una nueva aventura. Ella la invita a escalar una torre de televisión de unos 600 metros de alto en medio del desierto, y desde ahí podría esparcir las cenizas de Dan. Becky no cree hacerlo, pero Hunter la convence aduciendo que ya es momento de que venza sus miedos. Así, las chicas hacen el viaje para llegar hasta la torre de televisión. Hacen una primera parada en un hotel y ahí conocemos que Hunter se ha vuelto una youtuber de viajes. Ella revela que hacerlo es muy bueno, pues le pagan lo suficiente como para seguir haciendo más viajes. Y esta nueva aventura de escalar una torre también será grabada para sus seguidores. Las chicas descansan muy cerca a la torre y a primera hora salen a su aventura. Hunter inicia documentando todo para su video. A la chica se le ocurre manejar mientras está grabando y por poco son arrolladas por un camión. Con este susto, las chicas siguen su camino. Cuando ya estaban muy cerca a la torre, se dan cuenta que tendrán que caminar un par de kilómetros, pues hay un cerco que impide el paso de los vehículos. En su camino, en medio del desierto, se encuentran con animales muertos y varias aves que viven en la zona. Al llegar al pie de la torre, las chicas se dan cuenta que la construcción es más grande de lo que esperaban. Becky en definitiva está muy asustada y por un momento desiste de hacerlo, pero Hunter la tranquiliza y la convence nuevamente de poder vencer su miedo. Las chicas suben las escaleras de la torre, que claramente es bastante antiguo, pues el metal ya se encuentra bastante oxidado. Incluso a medio camino, uno de los peldaños de la escalera se suelta propio del mismo desgaste. Las chicas llegan a mitad de la torre y descansan un poco. Desde ahí ya se puede ver que han subido una gran cantidad de metros, 300 para ser precisos. Las chicas llegan a una primera plataforma y desde ahí solo les falta unos pocos metros. Las escaleras desde esa parte se ven más desgastadas e incluso algunos pernos se desprenden. Las chicas finalmente llegan a la cima. Becky está muy contenta porque pudo superar su miedo. No duden en hacerse fotos y Hunter utilizando su dron hace algunas tomas bastante arriesgadas. Becky también lo hace por presión y sabe que con esto está venciendo aún más su miedo. Nuestra protagonista ahora dispersa las cenizas de Dan en lo alto de la torre, pero antes da unas palabras muy emotivas que hacen soltar unas lágrimas a su mejor amiga. Las chicas ahora quieren marcharse e ir por unas cervezas bien heladas. Preparan los arneses y Becky es la primera en bajar. Sin embargo, al seguir descendiendo, la escalera no aguanta más el peso, pues no tiene suficientes pernos por lo que se desprende de la torre y cae junto con Becky. Afortunadamente la mujer queda colgando porque tenía una soga atada a su amiga, por lo que Hunter empieza a tirar para que Becky logre subir. En un primer intento es complicado, pero luego logran hacerlo y Becky finalmente logra subir a la cima. Las chicas se ríen de este momento, pues por poco una de ellas iba a ser alimento para las aves. Quieren volver a la tierra cuanto antes, pero se dan cuenta que la escalera por la que subieron ya no está, y además su mochila con el agua y comida se quedó colgando metros más abajo. Intentan ver si tienen alguna otra opción, pero no encuentran nada. Incluso la cuerda que tienen no es la suficiente para poder bajarlas. Tampoco tienen señal en sus celulares y Becky ya está bastante asustada. Viendo qué más pueden hacer, encuentran una caja con un binocular y una bengala que podrán usar. Hunter cree que el ruido que hizo la escalera al caer la pudieron escuchar más personas, por lo que ya deben de estar enviando ayuda. Becky no se había dado cuenta, pero tiene la pierna lastimada, por lo que Hunter utilizando su camisa lo ata para que no siga sangrando. Al ver que no tienen de otra y tendrán que esperar hasta que llegue alguna ayuda, las chicas se ponen cómodas para su larga espera. Pasan 5 horas y aún tratan de mantenerse con ánimos. Becky graba a Hunter para pasar el rato y ahí su mejor amiga menciona en el video que todo lo hace por Dan, es decir el esposo de Becky quien ya pasó a mejor vida. Esto desencaja un poco a Becky por un momento, pero Hunter aduce que el fallecimiento de Dan es una inspiración para vivir al máximo. A Hunter se le ocurre la idea de enviar un mensaje pidiendo ayuda y bajar el celular con una cuerda todo lo que se pueda, pues posiblemente haya señal más abajo. La chica hace todo lo posible de bajar el celular, incluso arriesgando su propia vida. Lamentablemente su plan no funciona, así que idean otro plan. Becky propone lanzar el celular al piso y así tengan probabilidades de que el mensaje se publique. Para que no se destroce, utilizan una zapatilla de Hunter y lo amortiguan con lo que pueden para que el equipo no se destruya. Después de lanzarlo esperan varias horas, pero nadie viene a salvarlas. Mientras Hunter utilizaba los binoculares, Becky se percata que su mejor amiga tiene un tatuaje cerca de su tobillo, tres dígitos que le hacen sospechar que algo no está bien. En ese momento ven a un hombre merodear con su perro cerca a la torre. Ahí se puede observar el celular de Hunter completamente destruido. Las chicas gritan y lanzan sus zapatillas para que el hombre las vea, pero todo es en vano, ya que el tipo está muy ocupado hablando por teléfono. Ante la desesperación, logran ver que el hombre está acampando cerca, por lo que deciden esperar hasta la noche para lanzar la única bengala que tienen. Después de unas horas, al ver que llegó el momento adecuado, lanzan la bengala y con una linterna logran que los dos tipos que acampaban logren observarlas e ir por ellas. Las chicas se ponen muy felices a lograr su cometido. Para su mala suerte, los tipos son hombres de mal vivir. Estos al toparse con el carro de Hunter se lo roban y se terminan marchando como si nada pasara. Agotadas y con pocas esperanzas de recibir ayuda, Becky se pone a ver el video de su boda y ahí se percata de la mala cara que tenía su mejor amiga en su día especial. Sin poder soportar más, Becky decide encarar a Hunter, a quien le reprocha por qué tiene tatuado los tres dígitos con el que su esposo le decía te amo. Ante esta situación, Hunter decide revelarle que tenía un amorío con Dan a sus espaldas. Esto deja atónita a Becky, pues su mejor amiga se metió con su esposo, una traición que rompe su amistad en una situación crítica en la que se encuentran. Pasan horas sin hablarse y Hunter da el primer paso, mencionándole que lo lamenta mucho, pero Becky está destrozada. Horas más tarde, Hunter propone recuperar la mochila, ya que ahí tienen sus botellas de agua y el dron con el que pueden enviar un mensaje. La chica, utilizando la cuerda, desciende todo lo que puede. Al estar tan cerca de la mochila, decide saltar el pequeño tramo que le falta y así logra tomarlo. Con la misma y sin temor alguno, vuelve a trepar la cuerda y con la ayuda de Becky empieza a subir. Cuando ya estaba a punto de lograrlo, un descuido haría que Hunter se suelte y termine cayendo. Becky, muy asustada, se asoma para ver a su amiga y para su tranquilidad la escucha decir que está bien y que la suba como pueda, ya que se lastimó las manos. Ya con la mochila, escriben un mensaje y vuelan el dron para hacerlo llegar al hotel en el que se quedaron. Lamentablemente, la batería del dron está demasiado baja, por lo que Becky lo trae de regreso. Después de una noche tormentosa y llena de pesadillas, a la mañana siguiente, Becky decide utilizar el truco que Hunter le había enseñado para cargar. La chica sube a la última parte que le faltaba de la antena y conecta el dron para cargarlo. Soportando buitres y todo, logra su cometido y desciende exhausta nuevamente con Hunter. Becky alista el mensaje y envía el dron hacia el hotel. Cuando el equipo estaba a punto de llegar, es arrollado por un tráiler que termina deteniéndose. El chofer se baja para ver qué pasó, pero al no notar nada extraño, decide continuar con su camino. Esto destroza a Becky, quien pierde las esperanzas cada vez más. Muy exhausta, al notar que se acerca una tormenta, Becky le pide a Hunter su zapatía para hacer un último intento y lanzar su celular con un mensaje de ayuda. Hunter se niega, pues le menciona que ella ya pasó a mejor vida. Es ahí que nos damos cuenta que Becky está sola y que Hunter falleció cuando recuperó la mochila, que todo este tiempo fue parte de su delirio e imaginación. Por otro lado, el padre de Becky no ha dejado de llamarle y enviar mensajes. Incluso ha empezado a buscarla muy preocupado. Becky, quien aún se mantiene en pie a pesar de los días duros que le ha tocado vivir, le tiende una trampa a uno de los buitres para luego comérselo y así recuperar algo de fuerza. Nuestra protagonista, como último intento, desciende hasta el cuerpo de Hunter que estaba siendo devorada por los carroñeros y coloca su celular en la zapatía de su amiga con un mensaje a su padre. Becky, para que este no se destroce, lo introduce en parte del cuerpo de Hunter y lo lanza hasta tierra firme, despidiéndose de su mejor amiga. El padre de Becky recibe el mensaje, pero llega demasiado tarde, pues todo el lugar ya está lleno de policías y bomberos quienes recogen un cuerpo destrozado. Felizmente, no se trata de su hija, pues esta se encuentra sana y salva y corre para abrazarla. Mientras se llevan el cuerpo de Hunter, Becky se reúne con su padre, quien no deja de abrazarla y prácticamente la mujer ha vuelto a nacer. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.